Ok, ve aquí los dedos, concéntrate en los dedos, velos fijamente, concéntrese en los dedos y escuche mi voz, hágale caso a mi voz, concéntrese en los dedos y vas a ver como los dedos se van a ir acercando y mientras más se van acercando vas a sentir que algo te empuja hacia atrás, te empuja fuerte, fuerte, 3, 2, 1, 0, duerme. Te lo van a cobrar. Los ojos bien cerrados, completamente cerrados, la relajación total y completamente. Hashtag me duermo como Brando. Pobrecito Brando. ¿Por qué pobrecito? Si no le pasó nada, está en un estado profundo de hipnosis. Sí. Que le va a ayudar. Sí, claro, ¿no? Muchos autores de la hipnosis comentan que un estado profundo de sueño no se puede llegar a lograr con una hipnosis instantánea. Otros autores dicen que la hipnosis instantánea no funciona, no sirve, es puro show. Pero ahí está la prueba, ¿no? ¿Qué le pasa a la enmascarada? Yo no sé. Está riendo. Ok. El sueño llega. Va llegando. Poco a poco. 3, 2, 1, 0, duerme profundo. ¡Oh! Te va de nunca. ¿De qué se ríe? 3, 2, 1, 0, duérmase. Duerme profundo. Bien hondo. Relájese. Usted nomás se escucha, amigos. Se relaja con mi voz. Ya no hay risa. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, no hay risa. No hay risa. Nada le causa risa. Y ahí está. Oiga, ¿y le puede quitar la voz? Porque ella dice que canta. Sí, claro que sí. A la persona que le estoy tocando el hombro, se va a despertar y va a intentar cantar. Pero no va a poder. Todas las letras de las canciones se les va a olvidar. Se le borran de la mente. Cualquier letra de cualquier canción se le va a olvidar. Se le borra de la mente a la cuenta de 3, usted despertará y no sabe cantar. Se le olvidó. Se le olvidan las letras de las canciones. Va a intentar cantar y no va a poder. México lindo y querido. Uno, dos, tres, despierte. México lindo y querido. Pues aquí estamos, ¿no? Vamos a ver si nos canta algo. Mariana, México lindo y querido. Mariana nos canta. Vámonos. Fuerte el aplauso para ella. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Siéntate. Hay un problema hablando. Está llorando, está llorando. Cálmate con... Duérmase, duérmase profundo. Duerme profundo. Bien hondo. Duerme. Tres, dos, uno, cero. Duérmase. Duérmase profundo. Relájese. Relajación total y completamente. Bien relajado. Bien relajado. Completamente relajado. Completamente relajado. Tres, dos, uno, cero. Duerme profundo. Bien hondo. Voy a contar del uno al tres. Usted despertará. Y se siente demasiado bien. Muy feliz, muy contento. Sin ningún tipo de malestar. Voy a contar del uno al tres. Usted despertará. A la persona que le estoy tocando la frente, se despierta muy feliz y muy contenta. Completamente relajado. Completamente relajado. Voy a contar del uno al tres. Usted despertará con una sonrisa enorme. Regáleme una sonrisa porque se va a despertar sintiéndose mejor que nunca. Uno, dos, tres. Respira hondo. Cuatro, cinco. Despiértese. Despiértese, por favor. Completamente. Fuerte el aplauso para Brandon. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!